Música El Caminón de Puerto, la Dirección General Marítima, luego la capital de Puerto Rico, luego la gerencia del puerto de Megavital, José Plaza. Bueno, muy buenos días. La Dirección General Marítima, a través de la capitalía de Puerto Santa Marta, con el apoyo de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, ha logrado con un éxito impresionante el desarrollo de un simulacro de protección con el cual seamos en cumplimiento a las prescripciones del código P-VIP. Con este simulacro hemos articulado las distintas entidades operacionales con el fin de atender cualquier contingencia que se presente y que vulnere el código de protección de cualquier puerto, de la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta. ¿Para qué tal describamos lo que sucedió? Bueno, aquí simulamos básicamente el ingreso de una nave, una nave que tenía la intención, pretendía atentar contra la protección del puerto, o sea, contra la seguridad física del puerto. En esta se reaccionó, como vieron, a través de los medios que cuenta la Fuerza Naval del Caribe, como son la unidad de Guapacostas de Santa Marta, el grupo aeronaval del Caribe, la unidad de comandos navales, y con esto se logró mutualizar las intenciones terroristas y narcotraficantes de estas organizaciones criminales que atentan en el país. ¿Qué riesgo real hay de que suceda para llegar a suceder una situación como esta? Estos riesgos son latentes por la situación del país, sin embargo, ustedes tienen unas fuerzas militares profesionales y operacionalmente articuladas por la dirección general maníntima para evitar cualquier riesgo en los puertos de la constitución. ¿Cómo se siente con el operativo del simulatro? Muy bien, en lo que hago las autoridades, les decía que esta es la mejor forma de ejercitarse y practicarse para los momentos difíciles. Hace más de 10 años, en un puerto que fue algo elaborado, tuvimos una lancha bomba y gracias a las autoridades, a la guardacosta, a la marina, a todo mundo, a la armada, a la policía, pudimos neutralizar, lamentablemente, que hubimos fallecido, pero creo que esta es la única forma de entrenarnos cuando llegue el momento de estar preparado, es hacer una decisión. O sea, ya lo vivimos, y en otros puertos, no en nuestro país, pero en otros puertos de otros países eso pasa en una frecuencia, y por eso es que se limpió el código de corrección de última instalación, porque con alguna frecuencia se presentan este tipo de actos terroristas, y más la mezcla de terrorismo, de narcotráfico, es algo normal que tenemos que combatir y sobre todo prepararnos. ¿Cómo se detectan estas naves que contienen explosivos? Las autoridades tienen que estar entrenadas y preparadas, las autoridades de nuestro país están muy bien entrenadas, conocen, lo saben hacer muy bien, con el apoyo, con los puertos, con las autoridades de los puertos, se hacen las cosas sin ningún tipo de problema. Creo que son uno de los países más entrenados para combatir este tipo de flagelo que la han estado existiendo. Capitán, ¿se realizan estos operativos? Cuéntame. Bueno, buenos días a todos. De resaltar lo importante que significa este ejercicio, es mostrar las capacidades de la Armada Nacional, las capacidades de mar, aire y tierra que tienen nuestros comandos navales, por ejemplo, cómo llegan y hacen un abordaje no cooperativo. Nuestros buzos de la Armada Nacional llegan y detectan estas contaminaciones que se presentan a bordo de los buques, contaminaciones por, en este caso fue tipo parásito, llevamos este año cerca de dos toneladas incautadas, utilizando varios y diferentes métodos de contaminaciones a buques, con cloridato de cocaína. Además de eso, pues mostramos las capacidades de nuestra aviación naval y las capacidades, obviamente, de la estación de guardacostas. Esto es un trabajo sinérgico entre la sociedad civil, en este caso la sociedad portuaria, el apoyo interinstitucional con la policía, la cual nos presta ese apoyo acá en el puerto para la judicialización, un trabajo interinstitucional mancomunado que pretende estos ejercicios es lograr esa sinergia institucional y lograr resultados operacionales en contra de este flagelo en la protesta. ¡Suscríbete al canal!